Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión, somos NTN24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. El magnate Donald Trump presentó su precandidatura a la presidencia de los Estados Unidos, lanzando esta diatriba contra los mexicanos que en busca de un mejor futuro, emigran a la potencia norteamericana. Cuando México nos envía a su gente, no nos están enviando a los mejores. Están enviando gente que tiene muchos problemas, los están trayendo con ellos. Traen drogas, crimen, son violadores. El reconocido e influyente empresario estadounidense fue más allá en sus propuestas, que fueron calificadas como racistas y prometió construir un muro que separe a su país de México. Voy a construir un gran, gran muro en nuestra frontera sur y México pagará por este muro. Recuerden mis palabras. Estas declaraciones generaron una fuerte ola de rechazo y de indignación en distintos sectores de la comunidad hispana, que actualmente es la minoría más influyente en los Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que es una ofensa a la comunidad mexicana, a la comunidad latina, no solamente la mexicana, pero la comunidad latina, que venimos siempre del sur, pasando esa frontera. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, desde Dallas, Texas, la estratega del Partido Republicano, Adriana Boyne, y desde nuestros estudios en Washington, el estratega demócrata José Dante Parra, analizan y debaten sobre el significado, el impacto y la fuerte polémica que han generado en los Estados Unidos y en el resto del continente, las ofensivas declaraciones del millonario precandidato presidencial, Donald Trump. Comienza La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La Noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la creciente indignación que despertó en la comunidad hispana de los Estados Unidos y en el resto de América Latina, el pronunciamiento hecho por Donald Trump, quien al lanzar su precandidatura presidencial por el Partido Republicano, arremetió con duras ofensas contra los mexicanos y los latinos que han emigrado a su país. La noticia, artistas, cantantes, líderes políticos y de opinión se han sumado a la ola de críticas. El descontento frente a las declaraciones de Trump llevó a que cadenas de televisión como Televisa, Univisión y NBC rompieran sus nexos comerciales con el magnate estadounidense. El punto clave de esta noticia. Llama la atención el silencio de los demás precandidatos presidenciales, tanto republicanos como demócratas, quienes pese al descontento generalizado y pese a la importancia que tendrá el voto latino en las próximas elecciones, no han dicho ni una sola palabra, ni han censurado las ofensas públicas hechas contra los hispanos por parte de Donald Trump. El lanzamiento oficial de su precandidatura por la nominación republicana a la presidencia de Estados Unidos le sirvió a Donald Trump como plataforma para proferir polémicos comentarios contra México y los inmigrantes que llegan desde ese país a la potencia norteamericana. Cuando México envía a su gente, no está enviando lo mejor. No te están enviando a ti, no te están enviando a ti. Están enviando personas que tienen muchos problemas y nos traen esos problemas a nosotros. Están trayendo drogas, están trayendo crimen. Las declaraciones de Trump incluso fueron más allá de culpar a los mexicanos de introducir drogas o cometer crímenes en territorio estadounidense. Son violadores y algunos, supongo, son personas buenas. Pero hablo con la Guardia de Fronteras y me dicen lo que están teniendo y es solo sentido común, solo sentido común. No nos están enviando las personas correctas. Están llegando de todas partes del sur y Latinoamérica. Están llegando probablemente desde Medio Oriente. El multimillonario, hoy precandidato republicano, acusó también a México de no ser amigo de Estados Unidos porque, según él, afecta la economía de la Unión Americana. Cuando le ganamos a México en la frontera, ellos están riéndose de nosotros, de nuestra estupidez y ahora nos están superando económicamente. Ellos no son nuestros amigos, créanme, pero nos están matando económicamente. Y para completar el discurso, Donald Trump salió con una promesa que agitó más la tormenta contra su país vecino. Construiré un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme. Lo construiré a muy bajo costo. Voy a construir un gran, gran muro en nuestra frontera sur y México pagará por ese muro. Recuerden mis palabras. Ante la arremetida del magnate de bienes raíces, el gobierno de México protestó asegurando que las declaraciones de Trump reflejan prejuicios e ignorancia. Un político que desconoce su realidad, que desconoce el contexto en el que está participando, no tiene buenos auguros. Y esperamos que esta contienda electoral en los Estados Unidos sea una contienda que ponga al centro y con datos la balea del migrante y no una contienda en donde se refleje en ignorancia y prejuicio. Las polémicas palabras de Trump desataron repercusiones sobre contratos y proyectos de grandes cadenas de televisión con empresas del multimillonario. El cantante colombiano J Balvin, quien se presentaría en la próxima versión de Miss Estados Unidos, canceló su participación junto a otros artistas en el evento Propiedad de Trump. Nosotros como latinos sabemos lo difícil que ha sido cuando nos han señalado por nuestro pasado. Así que, bueno, lo mínimo que podía hacer era tomar la decisión de no ser parte de Miss USA. Y ahí vamos. Así que, bueno, latinos arriba.